Extraemos la bandeja de microSIM y la bandeja microSD. El dispositivo no carga. Vamos a utilizar esta máquina para levantar la pantalla. En un minuto, tenemos que separar la pantalla para no perder temperatura. En un minuto, tenemos que separar la pantalla de microSD. Levantamos la pantalla. ¡Gracias! Es el momento de comprobar el funcionamiento del dispositivo. Desconectamos el flex de presión de la pantalla. Retiramos los tornillos de la carcasa intermedia. Vamos a retirar la carcasa intermedia. Antes de todo, retiramos el conector de la batería para seguir con el proceso de desmontaje. Ahora tenemos que retirar los tornillos de la placa base. Levante suavemente la placa base del dispositivo. Aplicamos Flux de la marca Amtec. Utilizamos el bote original. ¡Gracias! ¡Gracias! Utilizamos una estación de calor JBC a 350 grados centígrados y 50% de aire para quitar el conector de carga. Aplicamos Flux de la marca Amtec. Ahora vamos a estañar las pistas. Limpiamos el estaño con la malla de soldadora. Limpiamos con alcohol. Limpiamos con alcohol isopropílico. Aplicamos Flux de la marca Amtec. 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 Aplicamos Flux de la marca Amiec. Aplicamos Flux de la marca Amtec. Aplicatefulовать Flux de la marca Ampec. Aplicamos Flux de la marca Amtec. Gracias.